Hola, mi nombre es Alejandro Cuellar, hoy les voy a enseñar una receta muy fácil, es una tostada a la francesa con un tartar de frutos rojos y menta, es muy fácil, lo único que tenemos que hacer, vamos a empezar con nuestras fresas, vamos a tomar unas 5 fresas por porción y les vamos a poner miel y una rama de menta, vamos a cortar una rodaja de pan y vamos a hacer nuestra mezcla, necesitamos dos quiques, unas gotas de esencia de vainilla, un poquito de miel, una pizca de sal, le vamos a poner un chorrito de leche y batimos, ponemos nuestro pan dentro de la mezcla y esperamos a que absorba, tenemos un sartén, podemos agregar aceite o mantequilla, ponemos nuestra tostada aquí, esta receta es ideal cocinarla a fuego lento porque le de las tostadas a la francesa es que en la mitad queden todavía blandas, le vamos a dar la vuelta, nuestra tostada ya está, los bordes están crujientes y dorados y el centro está cremoso, muy blandito, lleno de sabor a vainilla y a nuestros huevos quiques, vamos a decorar con algunas hojas de menta, bueno y acá tienen nuestras tostadas quiques, que la disfruten ¡Quiques!